Quiero calcular el área que existe entre esta función y el eje X. Entonces, si yo dibujo esta función, sé que para 0 vale menos 4, para 2 vale 0 y para menos 2 vale 0. Entonces me quedaría este trozo. Si yo calculo este trozo, yo sé que me va a dar negativo. Así que lo único que tengo que hacer es cuál es lo positivo. Me daría la integral entre menos 2 y 2 de X cuadrado de menos 4. ¿Qué sería? Me queda 2 al cubo partido 3, menos menos 2 al cubo partido 3. Y me quedan 8 tercios. Esto es menos 8, con 8 tercios. Esto es menos 32 tercios, que es negativa. Pero yo sé que eso es positivo. Lo que pasa es que el área está por debajo. Pero esa función ahora no se pone en valor absoluto. ¿En qué? En la integral. Sí, bueno, valor absoluto de esa del área. Pero yo, como lo veía, yo veía que si está por debajo, luego le cambié a partir de la mitad. Es un poco más divertido.